Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Un saludo tengan todos, bienvenidos a una nueva edición de noticias, soy Alexander Ponce, esto es InfoCubaTV y comenzamos. Y en el programa del día de hoy le voy a demostrar a usted que me ve que hoy se está viviendo en Cuba un segundo periodo especial. Para las personas que me ven que vivieron el periodo especial en Cuba, díganme si ese no fue el trailer de la película que estamos viviendo hoy. No es mucho lo que le quiero dar, pero le quiero arreglar un dinerito, para que vea eso que está haciendo y vaya a otro lugar. No se ofende porque la... No es mucho lo que le puedo dar, pero... Bueno, por favor, salga de ahí. Tienen que hacer eso, porque como es algo saludable. No se ofende con lo que le estoy haciendo. No, 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 a usted. Es para que haga algo saludable. Para que nadie le guste. Yo lo sé, Dios me lo bendiga. Hago esta breve pausa para pedirles que nos deje un like. A usted no le cuesta nada, pero gracias a su like, muchos cubanos dentro de la isla van a poder ver este video. Y es que cada día se hace más frecuente ver a personas de la tercera edad en Cuba comiendo de la basura. Y no son locos, son ancianos cuyas chequeras no les alcanza para vivir. Mira ahora aquí como vive una madre con tres hijos menores en La Habana, en San Miguel. La fosa del edificio lleva más de un mes con la alzada y los desechos le entraron a la casa por todos los lugares. Por este motivo tuvo que sacar a los niños de su casa y no ha podido enviarlos más a la escuela por las condiciones de su vivienda. Sigue saliendo agua al baño. Ya ha reportado este problema al delegado de la zona, al departamento de vivienda, al mismo gobierno municipal y nadie ha acudido a resolver el problema. Y continuamos con el transporte en Cuba que cada vez está más escaso. Los cubanos están teniendo que esperar hasta tres horas en una parada para poder coger un bus. Es tanta la desesperación que cuando llegue el bus se pelean por ver quién entra primero. Como todos los cubanos sabemos, muchas veces las guaguas pasan y no paran. Como en esta ocasión en el parque Curita La Habana. El chofer del P7 al ver la cantidad de personas que se encontraban en el lugar para montarse iba a ir sin abrir las puertas. Y lo que se formó fue candela. Las personas se pusieron delante de la guagua para impedir que saliera. Y usted se preguntará, ¿qué hace el régimen mientras los cubanos están pasando tantas horas? Y tanta hambre y tanta necesidad. Y la respuesta es hacerle la vida más imposible a los cubanos. Mire ahora aquí como multan y se llevan detenido a un joven en La Habana por tener su visitar si mal estacionado. Joven que lo único que está haciendo es buscándose la vida dignamente para sobrevivir y ayudar a su familia. Estos muchachos que tienen estos coches están siendo dirigidos a la estación por la simple razón que están estacionados en un lugar donde no pueden estar estacionados. Entonces cuando viene la policía que se dirige a ellos, ellos les están enseñando la documentación. Pero el policía está explicando que los troqueles, que dos coches con un troquete, bueno, fin del cuento. Y esos muchachos que están ahí, esos muchachos son los que cuando arrebatan a los turistas por allá, que por aquí no hay policía, que arrebatan a los turistas, los turistas vienen corriendo y ellos rápido interceptan aquí a todos los ladrones, interceptan a los arrebafadores de carteras, interceptan a todo el mundo. Entonces realmente ellos hacen el papel de policía también, a veces porque ellos cuidan el área donde ellos viven. Entonces ellos le explican todo eso a los policías y los policías que dicen no para la estación. Ahora en la estación cuando lleguen, ya tú sabes lo que le esperan a los muchachos. Lo que le esperan a los muchachos son 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos multas. Probablemente les decomisen acá los coches. A los muchachos no me están, que ellos lo único que hacen es coger su carrera para sobrevivir, para sustentar a la familia. Es lo único que hacen ellos. Sobrevivir para sustentar a la familia. Mira, ya se los iban para la estación. Mire ahora aquí como la seguridad del estado se llevó detenido a dos opositores en Camagüey. Según denuncian, fueron interrogados y torturados por más de cuatro horas. Y es que los están queriendo ocupar sin pruebas de unos carteles que aparecieron en la calle Valencia y unos tanques de basura que fueron quemados. Mira ahora aquí como multan a un campesino en Pinar del Río por vender tomate en botellita a 30 pesos. Ellos no tienen nada para venderle al pueblo y quieren controlar y reprimir al que se tiene y que le vende. Le metieron 8 mil pesos de multas. ¿Y quieres saber cuál fue la excusa? Que el régimen quiere que lo venda a 10 pesos y el campesino lo estaba vendiendo un poco más caro. En el día de ayer en La Habana se volcó un camión sin terna del cupé. Se derramó una cantidad de combustibles increíbles. Combustibles que el régimen no dedica ni para el transporte ni para la venta a la población. Petróleo puro lo que está fluyendo por aquí ahora mismo. Petróleo, repito. Derrame de combustible aquí. Frente a San Alejandro, donde la pipa de cupé se volcó. Una total y absoluta negligencia con la escasez de combustible que se está viviendo hoy en la isla. Y es que cuando se habla de negligencia de este régimen, sobran las pruebas. Mire aquí como se les quemó en el día de ayer una planta eléctrica de Telsa. Y con esto vamos finalizando la transmisión correspondiente al día de hoy. Si desea apoyar lo que hacemos por esta plataforma, lo puede hacer suscribiéndose a nuestro canal de YouTube como Infocuba TV o uniéndose a la membresía del canal. Chao, nos vemos, bye bye.